¡Suscríbete! ¡Hay fuerzas hostiles atacando en Delta 2! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Médico! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Necesito un médico! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Las fuerzas estadounidenses están debilitadas! ¡Ya casi les hemos derrotado! Delta 2 está siendo invadido. ¡Hemos ocupado por completo el sector Foxtor! ¡Se están rindiendo! ¡Hemos ganado! ¡Aún soy bueno! ¡Vamos a disfrutar del momento! ¡Sí! ¡Angel lo ha vuelto a hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!